Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo aquí otra vez grabándoles un videíto de cardio de una hora. Bueno, como lo comentamos la vez pasada, seguimos con la situación de lo del coronavirus. Después les sugerí también bailando solita otra vez. Espero que estén disfrutando las clases. Quiero darles un saludo, bueno, primero a Loa, mi amiga, que estoy aquí en Tropical Bar, otra vez en Corridaba. Quedan unas clases lindísimas, pues si quieren buscarnos en redes, en Instagram y en Facebook. Y mandarnos un saludo, bueno, primero a mis alumnas que me hacen mucha falta. Y a las chicas de España que me han inscrito que nos ven desde allá. Entonces les mando un beso grandísimo desde Costa Rica y espero que estén disfrutando las clases. Empecemos de una vez, les mando un beso muy grande. Mucha fuerza. ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 5, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Ah! ¡Vengan! 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 Sigo. Vente, vente, atrás, atrás. Lecha. Vente, lecha. Que doy, que doy. Eso. Sigo. Vente, atrás. Vente, atrás. Vente, atrás. Vente, atrás. Sigo. Eso. Lado, lado. Dos. Sigo. Vente, atrás. Vente, atrás. Va, 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 va. Eso. Bien. Vamos, empezamos. ¡Vamos! 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 ¡Lave bien! ¡Vamos! Brazo. A ver, lado. Llego. Uno, dos. Eso. Abrazo. ¡Eso! ¡Rudo, rudo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Al lado! ¡Arlo! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Al lado! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Helos! ¡Helos! ¡Algadón! ¡Helos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Branda! ¡Agua! ¡Branda! 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 ¡Bandía! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vac! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Listo! Atropellos ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Deso arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los metros! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Los metros! ¡Los metros! ¡Los metros! ¡Para atrás! ¡Los metros! ¡Los metros! ¡Las metros! ¡Hablera! ¡Nos metros! a la 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 prende, cuarta más y eso, pico y eso y eso bien apita apita y eso y eso y y y y y y y y ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Mato. Marito arriba. Mato. Sube. Sube. Arriba. Pa. Sube. Sube. Arriba. 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 Capitivo. Arriba. Arriba. Encerro. Un lado. Un lado. Arriba. Deatro. Bien, vamos con marcha, respire, se ocupa la punta, con un lado, mientras nos preparamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Descansados? Nos falta un poquito menos de la mitad. Adelante. Adelante. ¡Sigo! ¡Eso! ¡Arriba, rodilla! ¡Haz! ¡Sus! ¡Eso! ¡Haz! ¡Haz! ¡Sus! ¡En las maneras a correr la mañana nos añora! ¡Fuerna! ¡Sus! ¡Fuerna! ¡Fuerna! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuelta! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Nego! ¡Gracias! ¡Adalto! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡Esto! ¡Voltado! ¡Y a veces con una rica! ¡Lado! ¡Y atrás! ¡Lado! ¡Frente atrás! ¡Frente atrás! ¡Esto! ¡Más! ¡Ay mamá! ¡Lado! 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 Sigo. Vento. Vento atrás. Y lado, lado. Sigo. Adelante. Vamos, otra vez. Sigo. Arriba. Vento. 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 Vento, rodillas. Vento. Adelante. Vento. ¡Suscríbete! 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 5, 7, 20, 15, 15, 17, 20, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 48, 49, 45, 46, 47, 48, 49, 51, cause, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 51, 52, 52, Andas. Andas, andas. Tengo. Levanta. Andas. Andas. Y... ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo no te sé, por la pichada y para atrás, yo no te lo solé. Eso. Abajo. Ahora la izquierda al lado. Cuervo, ¿también? Eso. Atrás. Adelante. Nuevo oído. Ahora bien las frentes, sostengo ahí, no me caigo. Ok. Flexiono. Estiro ahí. Vamos. Vamos. Una vez. Subo. Vamos. Otra vez. Tres. 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 Cabecada. A los brazos. Sosego. A los brazos. Acerte. Atrás. Respiro tres veces. Listo. Chicos, muchas gracias otra vez. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Espero que les haya gustado. Sigan haciendo ejercicio en sus casas. Y aquí les voy a estar siguiendo o subiendo videos. Les voy a subir antes. ¡Chao! ¡Gracias!